Música Música Se fue acercando y sentí en mi estado de felicidad El tiempo se me va, el tiempo se me va Y digo yo bañadores, veo nuevos colores, yo aquí Se me va Música Música Y la felicidad, desciendo el mundo ahí Aprovechando cada instante mi vida Música 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 Creo que en medio de un perejera siempre estoy A cada paso te doy A cada paso, a cada paso, a cada paso te doy A cada paso, a cada paso, a cada paso, a cada paso Vengo que hiciste bailar, sabías que sentaría La más fuerte, la lluvia, el amor no encendía Paramos en un café y ya la chispa prendía Sé que fue en pasar, pensaba o al menos mi vida Tú me dijiste, me dijo, ¿qué va a poner? Otro color tú deberías escoger A las no quieras hacer ¿Qué va a hacer chicos? Vamos a vivir con todo el amor Vestirme, no basta No controles mis gestiros, no, controles mi sentido No controles mis gestiros, no, controles mi sentido ¡Suscríbete al canal!